¿Qué es la unidad de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago? Se integra el laboratorio de metabolopatías que desde hace aproximadamente 40 años desarrolla el cribado neonatal de enfermedades metabólicas. Dentro del campo de las enfermedades raras está habiendo un número importante de avances de nuevos tratamientos, muchos de ellos terapias génicas, que se implementan en las fases ya iniciales, en algunos casos, desde nuestra propia unidad. Lo que pretendemos es dejar amplia evidencia de que los tratamientos que están desarrollándose actualmente son beneficiosos. Pero el gran problema de las enfermedades raras es que no hay masa crítica suficiente, es decir, no hay pacientes identificados. Nosotros colaboramos en esa identificación de esos pacientes. De esta necesidad nace lo que se denominan los cribados selectivos. Para ello se hace uso de técnicas para analizar metabolitos, haciendo uso de muestras de sangre y de orina impregnadas sobre papel, que son de muy fácil uso, muy fácil manejo y que simplifican bastante la logística. Las dos grandes ventajas, la primera evidentemente es para los pacientes, porque se les pone nombre y apellidos a esa enfermedad tan inespecífica que ellos tenían, que además se les da una oportunidad terapéutica. Y por otro lado, hay un beneficio para la población general, porque nos permite herramientas de poner en marcha puntos para un diagnóstico precoz. Y en un futuro, poder ser incluidos en cribados poblacionales ya neonatales. Y en un futuro, hay un beneficio para la población general,